El héroe de juventud, una voz que va directo al corazón El juvenil del amor, Breniculca Mañana cuando me vaya por mi llorarás Llorarás Pasando cuando me aleje por mi sufrirás Sufrirás Al recordar mis besitos por mi llorarás Ay la chiquita Al recordar mis caricias por mi sufrirás Mañana cuando me vaya por mi llorarás Y eso Pasando cuando me aleje por mi sufrirás Así es Al recordar mis besitos por mi llorarás Al recordar mis caricias por mi sufrirás Así es Somos los juveniles de Chita Con cariño Para todos Llegando poquito a poquito En cada rincón En cada lugar Noche tras noche solita por mi soñarás Soñarás Tras días Tras días Tras días y los añitos en mi pensarás Pensarás Quieres correrás Quieres correr a mis brazos pero no podrás No podrás No podrás Porque mi corazoncito con otra ya estarás Eso 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 Noche tras noche solita por mi llorarás 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 Tras días y los añitos en mi pensarás Cesarás Quieres correr a mis brazos pero no podrás No podrás Porque mi corazoncito con otra ya estarás Ahora Tú misma tienes la culpa para alejarme de ti Ojalá que no te duela cuando me vaya de aquí Por eso, corazoncito, vámonos lejos de aquí Buscando nuevos amores, mejores calle, calle Si tú misma tienes la culpa para alejarme de ti Ojalá que no te duela cuando me vaya de aquí Corazon, corazoncito, vámonos lejos de aquí Buscando nuevos amores, mejores calle, calle Baila, 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 bail Y salud, salud con la familia Alegre Eduardo, Pela y Rubén Eric Alegre, tranquita y le ponce a espíritu Como bailan Luzmila Quiñón y el Chibolín Siga bailando con los Jodoniles de Gipna ¡No te equivoques!